Kiko Rivera, ilusionado con el nacimiento de su sobrino Cayetano, es muy guapo. La familia al completo al celebrado el nacimiento del primer hijo de Eva González y Cayetano Rivera, que todavía sigue en el hospital. Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales, han sido unas de las primeras personas que se han desplazado hasta el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla para conocer al primer hijo de Cayetano Rivera y Eva González, quien se ha adelantado unos días y nació el pasado 4 de febrero de 2018. Antes que él, en el hospital estuvieron Fran Rivera, Lourdes Montes y su hija Carmen, quienes fueron los primeros en conocer al pequeño. Además el torero publicó la primera imagen al lado de su sobrino y reveló el nombre que han elegido sus papis para él. Ha sido una sorpresa que se llame como su padre porque ella había insinuado que no habría nombre repetidos en la familia, algo que finalmente no se ha cumplido. Hace tan solo un mes Kiko Rivera daba la bienvenida a su tercera hija, Carlota, quien será una perfecta compañera de juegos de su primito. A la llegada al hospital, Rivera y Rosales no podían disimular su emoción, y apenas han dado declaraciones al respecto. Mientras tanto, a través de las redes sociales quiso felicitarles por la buenísima noticia, felicidades, hermano arroba Cayetano Rivera que sobrino más guapo me has dado. Y la mami arroba Eva González oficial ole tú. A pesar de que no haya contado prácticamente nada, ha revelado que la familia al completo está muy bien, y ha dicho, es muy guapo. Los padres son guapos o sea que da igual a quien salga. Sobre cómo cree que será su hermano con el recién nacido, ha añadido, hay que ir cogiendo un poquito de confianza al principio, pero va a ser un padre excepcional. De nuevo hermana mayor. Mientras tanto, Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera tras adoptarla durante su matrimonio con Blanca Romero, ha hablado del nacimiento de su hermano a través de su cuenta de Instagram, diciendo. La llegada de un bebé al mundo siempre es maravillosa y especial. Estamos felices y agradecidos a todos vosotros y a la vida por traerlo tan santo y tan bello. A pesar de estar durante un tiempo distanciada de su padre, parece que ha recuperado la relación y estando más unidos que nunca. Gracias.